Buenas tardes, mi nombre es Yosene Sevilla, soy la primera vez que estoy participando de esta liga de Mica y Flats. Bueno, es una experiencia que gracias a Dios, que gracias a Dios pues estoy iniciando y me siento bien de estar con, ser participante de esta liga. Bueno, lo que se me ha dificultado un poco es en lo que es agarrar el balón y a veces algunos movimientos que hago mal, pero yo sé que primeramente Dios, voy a aprender bien la jugada y voy a ser una excelente jugadora y no voy a decepcionar a mi equipo. ¿Esto hay mucho contacto en este deporte más especial por su contacto? Sí, pero no, o sea, no me da miedo, pero sí tomando algunas precauciones, como siempre, para no golpear a mi oponente y que ellos no me golpeen mucho a mí.